¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Empire Total War y en el día de hoy vamos a tener que encargarnos de este nuevo desembarco de los británicos que nos han desembarcado en las costas orientales de nuestro territorio. Nos han desembarcado con esta flota gigantesca y además muy poderosa con navíos de línea de primera pesados, o sea esto es una salvajada lo que tienen aquí los británicos es un auténtico escándalo. Y bueno, ¿dónde teníamos el ejército? Estamos mandando un ejército para allá, no sé dónde está, no sé dónde está, dónde está, dónde está, aquí, vale, vamos a mandar este allí pero no llegaba, vale, porque no llegaban al barco, bueno, digo al barco, al puerto, bueno, este ya está, bueno, es que este turno está ya en verdad ya acabado y bueno, lo estamos pasando bastante mal, bastante, bastante, pero bastante mal. Hombre, a lo mejor, yo creo que esto lo podríamos ganar, ¿eh? Yo creo que esto lo podríamos ganar, ¿eh? Tenemos bastantes tropas, venga, vamos a jugarlo. Tropas de mala calidad, pero bueno, creo que se puede conseguir algo interesante aquí. Pues sí, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez nos ha desembarcado el imperio británico, otra vez nos tenemos que enfrentar a ellos, otra vez nos han desembarcado lejos de nuestros ejércitos. Lo peor es la flota, la flota que traen, que es una flota, pues eso, es una flota demasiado fuerte. A ver, bueno, perdonadme porque estoy un poco, sigo resfriado. A ver, vamos a poner estos por aquí. ¿Y qué tal son estos? Bonificación, cuerpo a cuerpo, vale, sí, son mejores cuerpo a cuerpo, obviamente, obviamente. Vamos a poner estos por aquí. Estos por aquí. Estos por aquí. Estos por aquí. Por aquí está esto de par en par. Por aquí está esto de par en par, con lo cual... Eso me hace indicar que van a entrar por aquí. Van a entrar por aquí. Es que el problema de esto es que no se ponen... Vamos a poner estos por aquí. Ahí arriba. Vale. Se va a colocar estos por aquí. Estos por aquí. Estos por aquí. Y estos... Ah, sí. Vale. Este está, este está. Vale. Este, 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 este y este. Me quedan todavía. Vale. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. No sé si... Es que al estar abierto a la muralla. No sé yo si... Si van a intentar subir. Escarar los muros. No sería inteligente. Pero bueno. Es la IA. A saber qué hace. Es que mal se colocan las tropas en las murallas, tío. De verdad. Qué horror. Qué horror. Qué horror. Venga, así mismo. A ver. Quiero... Ah, por favor. Venga, más igual. No se pueden agrupar más. Tienen que estar muy estirados. Si no, no... Bien, fijaos. Es que cada vez más, eh. Cada vez llegan más al infinito. Nada. No, no, no me dejan. No me dejan. No me dejan. Y esto, pues aquí, de carga. Por si acaso. Vale. Pues estaría... Venga, va. Vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a ver qué sale de aquí. Parece que vienen por la izquierda. Otros por la derecha. Parece que van a venir a las murallas. Vale. Estoy disparando ya a estos. Venga. Vamos. Están corriendo en dirección contra él. No sé por qué, pero ahí están. Esto, pues... No sé qué se está pasando. Venid para acá. Solamente se está enfrentando uno porque los otros no han venido. Porque los otros no han venido. A ver si voy cargando por la espalda. Les hacemos algo. No, hombre, no. Vale. A ver, de todos vosotros, de todos vosotros, de todos vosotros, poned a vosotros aquí. Y vosotros, bueno, vosotros ya veníos para acá. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vamos, 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 meteros ahí en la batalla, leches. Vamos, vamos, vamos. Aquí voy a perder y este es el flanco que me va a hacer perder la batalla, yo creo. Creo que este flanco me va a hacer perder la batalla. Vamos. Mira que me está costando aquí matar a estos. La da virgen. Me está costando, tío, si ayuda. Venga, venid para acá. Corriendo. Vamos. Nosotros por aquí. Nosotros por aquí. Nosotros por aquí. Nosotros por aquí. Oh, pues me estamos haciendo huir. Vamos. Vamos. Vale, 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 vale. Vamos. Vamos, giraros. Estos no van a disparar ni una sola vez, tío. Esto no van a disparar ni una sola vez. Cuerpo a cuerpo, venga. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vale. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos Pasar ahí Ahí, ahí, ahí Estamos pidiendo la retaguardia Vale, vale, vale Venga, todos a por estos Me han oído los refuerzos Que son esos que están ahí Que se están yendo Ahora ya vuelven Vale, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Ahora ya, pues A esperar a que pase el turno Porque esta gente No va a venir Venga, venid dentro Venid adentro Vale, pues nada Vamos a esperar a que pase el tiempo Porque evidentemente Aquí ya esta gente Ya os digo que no Estos ya no van a venir Eso es, eso es Muy buena posición aquí Muy bien colocados Muy bien colocados Mira, han muerto todos Han muerto todos Genial Otra buralla rota Bueno, esta buralla La tendré que reparar Seguramente Aunque si bien es cierto Que es más sencillo Defender Si tienen un hueco Por donde entrar Porque así defendemos Solamente esa entrada Ese hueco Pero bueno Nada A por todos estos Vamos Vamos por la espalda Y no pueden escapar ahora Eso es, eso es Atacado por los flancos Ganando contundentemente Vale, vale, vale Eso es verdad Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vamos 16 15 14 13 12 Ahora Una carga Ahí está Vamos a ponerse artillería 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 En una batalla En una batalla En una batalla Bastante buena Así que es cierto Que teníamos muchísimas unidades Para defender la La ciudad Y ahí están Ahí huyen Cual ratas miserables Hacia el interior De nuestro territorio Bueno Ay, madre del amor hermoso Ay, madre del amor hermoso Pues Otro monje Ahí está Vale Misión cumplida Misión cumplida Trabajadores en huelga Informe de reclutamiento Vamos aquí a Ceylan Venimos aquí a ejército Aquí y aquí Vale Construcción Ahora podemos construir Todo eso Pero claro Es que Lo que necesito Es sacar Flotas A ver En Ceylan Venga Esto otra vez aquí Esto aquí Esto ya sabéis Que lo estábamos construyendo Porque habíamos quitado Las universidades Porque Generaban Muchísimas revueltas Esas universidades Así que nos hemos dejado Solamente una Y con esa Pues vamos a investigar Ya lo que nos vaya quedando Nos quedan aún cositas No mucho Pero aún nos quedan cositas En un turno ya podemos Investigar La doctrina del libre comercio Que eso nos va a venir Bastante bien A ver Este Aquí hay un gentil hombre Muerto de asco Y de todo Vente para acá Vale Esto ya es Está convertido al hinduismo Efectivamente Pero Tenemos que Aumentarlo más aún Porque Como podéis ver Aquí tenemos Disturbios religiosos Por A ver Diferentes religiones En la ciudad A ver Bueno Venga Todos para adentro Bueno Nos han metido dentro En verdad A ver Esto es Esto es muy ortopédico Macho A ver Así 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 Y ahora Vamos a quitar este De aquí Vale Ahora vamos a meter este Aquí Ahora este Lo traemos aquí Es que no llego ahí No llego al otro puerto Si no Me iría al otro lado Claro Obviamente Pero no llego Si quito estos Llegan No No llegan No llegan Pues venga Todos Venga Por ellos Eh Que hago Rompo la muralla Nada Voy a aguantar Es que ahora mismo No tengo 8000 pavos No tengo 8000 pavos Para hacer eso Para hacer la muralla nueva Y claro Me supondría un gasto enorme Enfrentarme Enfrentarme a esta flota Tío Es que no tengo interés En enfrentarme a esta flota Ahora mismo Ojalá y se divida Y algún día vuelva Dividida Y no tan Con tantos barcos Porque entonces Será más factible La pelea A ver Y estos Estoy pensando En dividirlos 1 2 3 4 5 Y 6 1 Y 2 1 Y 2 Y traerme La mitad Aquí Se queda la mitad Pero tío Pero tío Pero tío Tío Pero bueno macho Pero esto que es Pero joder macho Pero que es Es que con ninguna Otra facción Tenía tantos problemas De desórdenes públicos Por una universidad Es que con ninguna Otra Es que con ninguna Otra facción Me pasó esto Tío Ninguna Esta es la única Facción que me está Generando tantísimos Problemas Por tener Una Simple universidad Bueno Esto Joder Dios Venga Me la ha jugado Me la ha jugado Muchísimo Es que No tío Es que no Es que no puede ser Tío Cinco mil y pico Pagos Madre mía Es que no puede permitir Que avanzas en más Pero es que claro Una batalla De campo abierta La cual ataco yo Hubiese sido Una batalla De no sé Cuántas De 40 minutos Fácil A ver Esto No No lo voy a poner España ya ha perdido España tío Que pena Que pena Que pena me da Que pena me da España tío Como está Holanda Haciendo con España Lo que quiere Como está haciendo Con España Lo que quiere Habíamos dicho Que íbamos a atacar A los británicos Vamos a ir directamente Y vamos a atacar A los británicos Y no es broma Y no es broma De hecho De hecho Voy a acabar Con Con esa gente Y voy a traer El barco aquí Y nos vamos a dirigir Directamente A Vamos a dirigir Directamente A A Gran Bretaña Y vamos a desembarcar Allí Y les vamos a atacar La cosa es Como vamos a ir allí Con tres ejércitos Porque son tres regiones Ese es el problema Ese es el problema Ese va a ser el problema Bueno Lo dicho Vamos a ir a Vamos a acabar con Con los británicos Definitivamente Vamos a ir a acabar Con los británicos De esa forma Pues así Sale Estados Unidos Y a ver si da juego Estados Unidos O qué Seguramente Tengo una IA Similar a la de los británicos O sea que Estoy casi convencido De que los Estados Unidos Van a hacer exactamente Lo que harían los británicos ¿Ves a este que le pasa? ¿Vale? Pues nada Se han movido ahí Mis ejércitos Vale Pues venga Vamos a Venga Operación Operación Desembarco En la isla británica Venga Aquí vamos a guardar Y venga Para adelante Esta batalla Es por la captura De la ciudad Lo que pasa es que No sé si habían pasado Ya los turnos suficientes A lo mejor Quedaba un turno todavía No sé si tendré que Matarlos a todos Si es necesario Perseguirlos Madre de dios Tío De verdad Pero por qué Tío Pero por qué Tanta vallita Macho Joder Joder Con las vallitas Tío La virgen La virgen Si es que Les ha dado El terreno bueno A ellos Tío Les han dado El terreno bueno A ellos ¿Y dónde coño Me pongo yo aquí? Mira Estoy lleno de vallitas Aquí me voy a poner Aquí me vengo A un costado Me tengo que venir Vale Vamos a ver Esto por aquí Y vosotros Aquí Bueno Veremos A dónde Salen ahora Los refuerzos Han salido En Tuntela Virgen Venga A ver Para acá Y esto Pues Tiraros Más Para acá Bueno Pues a ver Qué se puede hacer Aquí con tanta vallita Nos hemos puesto En este lado Porque Básicamente Hay menos vallas Básicamente Eh bueno Sí Seleccionar Todo esto Eso es Eso es Bien Vale Bien Definitivamente Generar enemigo muerto Genizaros Del Cairo Vale Eso es Eso es Esta estrategia Es Vamos Yo creo que De las más efectivas Del Empire Total War Colocarnos así Y demás Bueno Me loco Pero Parece Súper efectiva Joder Al final Llegan Tú Ya han llegado Tú Han llegado A mí Coger los cañones Arrachón Es que Vamos a estos Vamos que huyan Por favor Bueno 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 No A ver Vosotros Ah Para acá Rápido Me van a causar Muchísimas bajas Si no Esos Esos cañones Vamos 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 Eh Cuidado Eh Cuidado Para acá Para acá Apoyo Vamos Deprisa Si no Estos Van a sufrir Muchísimo No Mierda Se me cuelan estos, tú Estos están Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se han ido ya Vamos, vamos Hacerlo subir, rápido Vamos Continuar, 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 continuar Que estos Los quiero aniquilar Ah, que son míos estos, coño Joder, como ponía la bandera de ellos Tío, qué raro que no me estén dejando Marcarles Vale, 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 que es que era mía Vale, vale, vale Vale Vente por aquí Y no sé qué nos queda ya No nos queda mucho Llegan 6, 20, 1 Vale 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 Pues ya estaría Hombre, hemos matado bastantes, eh De hecho han sobrevivido 136 Nada más Han sobrevivido Apenas Sí, dos más De los que muertos han sido en nuestro bando O sea que La batea ha sido buena ¿Esto sería autoresolver ya? ¿O me lo dan? Camino bloqueado ¿Dónde? Aquí Pues vale Si tú lo dices Me lo creo Vamos a reorganizar a esta gente Vamos a traernos este barco Yo creo que no se mueven por miedo Por si les ataco No se mueven por eso Yo creo los Los británicos de ahí Vamos a ir allí Región tomada Pues sí, me la han dado Me la han dado Vale Vamos a reorganizarnos Que este ejército Va a sufrir bastante Desgaste Por ataques continuados Y reiterados Las ram Bueno señores Todos estos aquí De verdad Macho Es que no tío Es que no Es que esta facción Es que esta facción Es muy pesada tío Por eso no puedo quitar Ninguno de los dos ejércitos de aquí Porque son muy pesados Tío Es que son muy pesados Revuelta de trabajadores Y a cuento de que coño Me hacen una revuelta de trabajadores Aquí tío A cuento de que A cuento de que Bueno Pues nada Venga Vamos a quitar esto En Villapur También están cabreados Eso ya lo sabía Barcos Mercantes Que van saliendo Me parece una renovación Los mamelucos ¿Dónde? ¿Cómo salen aquí los mamelucos? Vale Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Ay Dios Que pereza acá tío Que pereza Que pereza más grande Que pereza más grande Vamos a quedarnos quietos Y vamos a esperar A ver si A ver si Con un poco de suerte Joder Así que Mandan tantos Tío Mandan tantos ¿Esto qué son? Gentiles hombres Con todos los Espías que tenía Macho Y ahora casi no veo espías Por ningún lado Venga Vamos a asesinar Bueno Pues la idea es Que esto se reorganice Montamos en el barco E irnos Esa es la idea E irnos a capturar Gran Bretaña Para que nos dejen en paz Porque es que si no Es que no vamos a avanzar nada Vamos a estar continuamente Perdiendo el tiempo En En reforzarnos Venga Tú aquí A ver Seleccionamos Todos menos vosotros dos Venga Entrad Es 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 que alucino O sea Ya os digo Nunca en una campaña He visto tantísimos problemas De desórdenes públicos Por la universidad Si Producen Malestar Las universidades Pero Jamás Había visto Tantísimos desórdenes Por una universidad Como con esta facción O sea Jamás Es que jamás A ver Tengo todo lleno De gentiles hombres De De los otomanos Que aparte Mira como se buguean Y no nos ponen La De que facción son Nos colocan La bandera De la facción Vale Venga Pasamos Que poquito Le queda a España Que poquito Le queda a España Ya Lo que no voy a hacer es Coger un ejército Ir a España Y Meterme en una batalla En España En la península ibérica Solo para intentar Que España no desaparezca Por saco España Y que desaparezca No conviene No conviene invertir nada Ahí Ya me han sacado Un ejército rebelde Ahí está Ahí está Sin ningún puto sentido Ahí están Ahí están Sin ningún puto sentido Un ejército rebelde Así De gratis De gratis Es que no tiene sentido Lo que me han sacado ahí Ay Dios mío Bueno Esto es un turno Pero no va a dar tiempo Así que Lo cancelamos Esto fuera Esto fuera Vale Esto está Esto está Redada Redada Uff Se complica Se me está complicando Esta campaña Muchísimo Y estos Vea Que disfruten Que disfruten Mientras puedan Que disfruten Mientras puedan De su poderío Porque es que Les voy a reventar Tengo unas ganas De reventarles Que no os lo podéis Ni imaginar Eso lo repite mucho No sé si es porque Hay que investigar Una tecnología o algo Pero repite mucho La IA O el juego Repite mucho eso De Te quedas siempre A un metro Te quedas siempre A un metro Siempre A un metro A un metro A un metro Nunca terminas De llegar Lo hace mucho El juego Tío Eso Evidentemente Estas provincias Pues Son totalmente Inútiles Simplemente Las controlamos Pero no Pero ya O sea No Protectorado Del imperio Otomano ¿Cómo se salta El juego El hecho De que yo Esté ahí O sea Como si no estuviese O sea Como si no estuviese Esta alerta No sé por qué La ponen muchísimo Bueno pues nada Y así es como nos retrasa La campaña Vamos lentos Por estas cosas Porque de repente Nos sacan unidades De la nada Y sin motivo Alguno Y nos conquistan Un territorio Y así Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez ¿Dónde están yendo La flota De los británicos? Ni idea Ha desaparecido En la oscuridad Y supongo Que aparecerán Luego ahí Supongo No la veo Por ningún lado No la veo Por ningún lado Vale a ver Vosotros entrad Sigue en amarillo No penséis Que vamos a controlar Esto es casi imposible De controlar Esta región Está siempre así A ver ¿Qué podemos hacer En esta región? Es que claro Hemos construido Esto Nos hemos gastado 6.000 pavos En Nos hemos gastado 6.000 de oro En mejorar esto No vamos a quitar Esto ahora Es que no tiene nada Que genere felicidad La región esa Con lo cual Pues bueno Pues eso es un problema Bueno 95% Y aquí que 85 A ver Me voy a traer A esta gente Ya Para allá Ya veréis La de veces Que saldrá Lo de Que ha encontrado Un obstáculo Camino bloqueado Tonterías de esas Épico Ahí estamos Ahí está Maravilloso Maravilloso ¿Dónde están Los gentiles hombres enemigos Tío? Aquí hay uno Se van alejando Lo suficientemente lejos Para que no les llegue Tío Venga tú He tenido yo Otro espía Por aquí Sí Aquí Vale Y ese con ese Bueno No lo puedo ya Marcar Bueno Región tomada Recapturamos De nuevo esto Nos gastamos Otra vez el dinero En repararlo Pasamos De turno Y último turno Venga El último turno Rebellión en Armenia ¿Por qué? Porque pueden Si no pudiesen No habría rebelión Fuera 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 Más barcos Aquí esto Aquí esto Y los demás Está Vale Seguimos sin encontrar A los británicos Así están los británicos Están aquí Vamos a por ellos Venimos aquí No los matamos Y nos capturarán Todavía nos capturan No podemos llegar Menos mal Ay Señor Fíjate Que flota tienen aquí La flota que tienen ahí Esto es una chetada De facción Lo de los británicos En el apartado marítimo Vamos Es que Eso vamos Es una vergüenza Tío Es una vergüenza Todo lo que tienen Los británicos En cuanto a flotas Marítimas Qué barbaridad A ver ¿Dónde están? Tú Muere Vale Tú a por esto Venga ¿Alguno más ¿Alguno más por aquí? No Vamos a mandarlos Por acá Para que les pillen Antes de que lleguen A nuestros territorios Tú por aquí Ahora tú Ven aquí Aniquila a estos Anda Por aquí Claro que no quiero Es que se vayan a la No quiero que vayan a Persia Tú Tampoco quiero que vayan a Persia Vale Pues nada gente Lo he dicho Vamos a dejar ya Vamos a dejar esto por aquí Voy a tirarme a esta gente Pues aquí por ejemplo Lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo episodio Intentaremos pues eso Vale Voy a decir expulsar a los otomanos Esto van a estar viniendo Constantemente Va a ser un no parar Va a ser un no parar A ver Algo bueno sería Llegar hasta aquí Y capturar a Ankara Y quitarnos también Estas dos de aquí Al final macho Sé que queréis que use Otros ejércitos Pero es que no Es que no sé No sé No sé No sé Me voy a complicar la vida muchísimo Y Pero bueno Intentaré hacerlo Antes que nada Quiero estabilizarme Cuando esté estabilizado Usaremos otros ejércitos Aparte que No sé si ya podemos sacar Unidades especiales Y demás Tenemos Los guerreros Esto del cuerpo a cuerpo Es que realmente no tenemos Seguimos teniendo la misma mierda No tenemos unidades especiales Son todo Campesinos Los que tenemos cuerpo a cuerpo Y los mosqueteros Es que no tenemos de momento Nada distinto Así que Nada dicho Lo dejamos por aquí Like y compartir si os ha gustado Dejar comentarios con vuestros consejos Suscribiros al canal para más Y no olviden la campanita Para las notificaciones Seguidme en redes sociales Si queréis que las encontréis En la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y cuidarse Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!